Ya no duele, necesito que te enteres Busco tu cara en los trenes, no quiero esta angustia para mí No me esperes, nena no te desesperes Por amor hay gente que se muere, yo no voy a morirme así ¿Cómo negarlo? ¿Qué te habrán hecho en mis manos? Soy un mamarracho borracho Estoy tratando de decirte te extraño Ya no duelen tus ojos como alfileres Casi nunca nada es para siempre Eso es algo que aprendí ¿Cómo negarlo? ¿Qué te habrán hecho en mis manos? Mezcla de amor y de espanto Estoy tratando de decirte te extraño ¡Gracias! 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 Los aviones vuelan alto Los caracoles se arrastran ¿Quién me hará reír? ¿Quién te hará llorar? ¿Quién me hará subir? ¿Quién te hará bajar? Los aviones vuelan alto Los caracoles se arrastran ¿Quién me hará dormir? ¿Quién te hará soñar? ¿Quién me hará sentir? ¿Quién te hará bailar? Los aviones vuelan alto Los caracoles se arrastran Ahora que volví, ahora que no estás ¿Qué música habrá en tu auricular? Los aviones vuelan alto Los caracoles se arrastran Ahora que me fui, ahora que te vas ¿Qué música habrá?